El Chillout Flatbed y Breakfast se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, junto a la calle Peatonal Madero. Ofrece habitaciones acogedoras con ventilador, conexión wifi gratuita y baño privado. Los interiores del Chillout Flatbed y Breakfast presentan colores vivos y suelo de parquet. El establecimiento dispone de una zona compartida de salón y cocina con televisión y ordenador. El Chillout se encuentra a cuatro minutos a pie del Palacio de Bellas Artes y del famoso Zócalo, la plaza mayor de la ciudad. El establecimiento se halla frente a la estación de Metro Allende y a menos de 20 minutos en coche del aeropuerto de Ciudad de México. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!